Tú no eres lo que tienes, tú eres lo que vales, disfruta cada segundo de tu vida. Piensa, sueña y cree, atrévete al estilo de las encantadoras. Ay amor como te amo, cada momento pienso en ti, enamorados estamos y nos juramos amarnos más. Desde que estamos juntos es imposible separarnos, tú y yo somos felices, ya estamos locos, locos de amor. Cariño yo te prometo amarte siempre solo a ti, te amo, te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi corazón. Cariño yo te prometo amarte siempre solo a ti, te amo, te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi dulce amor. Desde que te conocí, perdí a creer en el amor, y ahora que estamos juntos, juro amarte hasta la muerte, amor mío. Te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi vida, nunca lo dudas, mi vida, nunca lo dudas, mi vida. Cariño yo te amo, cada momento, cada momento pienso en ti, enamorados estamos y nos juramos amarnos más. Desde que estamos juntos es imposible separarnos, tú y yo somos felices, ya estamos locos, locos de amor. Cariño yo te prometo amarte siempre solo a ti, te amo, te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi dulce amor. Cariño yo te prometo amarte siempre solo a ti, te amo, te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi corazón. Cariño yo te prometo amarte siempre solo a ti, te amo, te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi dulce amor. Cariño yo te adoro mi vida, nunca lo dudas, mi amor. Y seguimos gozando, por toda Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, y todo el Perú. Una vueltecita y esa vueltecita Una vueltecita y esa vueltecita